¡Suscríbete al canal! Para todos ustedes les recuerdo que estamos en vivo a través de Canal 3 Tamas Visión por TV Cable Tamas Unchale y por supuesto a través de la Internet Vigiano Tamas Visión, las redes sociales también presentes en Explosión Deportiva. Quiero enviar un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan, vamos a iniciar con nuestros amigos allá en la Unión Americana que a través de la Internet están pendientes de toda la programación de Canal 3 y por supuesto de Explosión Deportiva, el deporte que mueve multitudes y que muchos de nuestros paisanos a lo largo de los años fueron parte del andar deportivo de la Sultana de la Huasteca y la región y ahora se identifican su familia, sus amigos que todavía siguen desparramando clase y talento en los escenarios de la zona. Tenemos mucha información para todos ustedes, muy importante, finalísimas que se avecinan, hay liguillas en diferentes organizaciones deportivas de los diferentes deportes, por supuesto se acercan ya también los play-offs, este viernes será explosivo en el básquetbol municipal. Hay mucha información para todos ustedes y como siempre los saludos, pero también a nuestros amigos de barrios y colonias de Tamás Unchale, iniciando con las delegaciones de Tamán, la del Pozo Encantado, que tiene en este momento la participación del Fútbol 7, allá muy cerca de las inmediaciones precisamente del Pozo Encantado se viene el torneo nacional de Tamán, hablaremos un poquillo de ello y por supuesto más adelante estaremos con las entrevistas en otros programas, hay aproximadamente un mes para abundarles sobre la información de lo que será este importante certamen deportivo de básquetbol allá en la cancha de la Plaza Juárez en la delegación de Tamán. También el saludo cordial a nuestros amigos en Chapulhuacanito, abre la liguilla ya la fiesta grande del fútbol chapulín, el torneo en honor a los hermanos Fernández, que ya en alguna ocasión el Fútbol Máster los homenajeó aquí en Tamás Unchale y ahora en su tierra, allá donde radican precisamente el Balompié se abre para rendirles este homenaje, ocho escuadras que buscan el campeonato en honor a los hermanos Fernández. También el saludo cordial a nuestros amigos allá en la tierra mágica del Caracol y del Café en Gilitla, sus equipos participando en el Balompié Diamante, abre la liguilla también, el Balompié Diamante Gilitla que estará encarando a serigráfica, hablaremos de ello un poquito más adelante, por supuesto del campeonato de goleo de don Rafa López, de Rafa López tenemos una entrevista, su equipo también de básquetbol que participa en el baloncesto de Matlapa, así que hay esa conexión con la tierra mágica del Caracol y del Café, por supuesto a la Jacarandosa Matlapa, la semana anterior se transmitió la gran final del fútbol municipal y ahora tenemos imágenes de lo que fue la conclusión de los campeonatos juveniles de fútbol ahí en el Deportivo Matlapa, así que el saludo cordial a todos nuestros amigos en la Jacarandosa, por supuesto en los barrios y colonias de Tamazunchale, desde Loma Linda, Buenos Aires, el Piñal, desde Loma Bonita, Buenos Aires, el Piñal, Loma Linda, Zacatipán, Los Tamarindos, Temamatla, la colonia XWU, colonia Juárez, el sector del rastro, por supuesto el barrio San José, el barrio San Miguel, Naranjo, San Rafael, el conjunto habitacional El Sol, también el barrio San Juan y el barrio del Carmen, así que a todos nuestros amigos, gracias por estar pendientes de la programación de Canal 3 Tamazvisión y por supuesto toda la actividad deportiva que se genera en nuestra Sultana de la Huasteca. Vamos a iniciar con el balompié diamante que abre pues ya su liguilla esta semana, tenemos algunas incidencias de lo que pasó el pasado sábado, aunque déjenme comentarles que hablaremos también de la gran final del fútbol de San Martín, el torneo de las tres huastecas, estaremos hablando de la gran final de Pizaflores, mucha información del adolescente huasteco, de la liguilla del fútbol de la Pitaya, la gran final del fútbol de la Maja que logró conquistar el equipo de Super H al mando de Homero Reséndiz, así que hay mucha información. Pero el fútbol diamante está ya pues a unos días de iniciar su fiesta grande, el equipo deportivo Mamá Linda va por su quinto título en fila, el máximo ganador en estas Lides, son 10 campeonatos ya en estos momentos con el que está actualmente, 5 ligas las ha ganado el equipo del resto del pueblo y 4 ligas consecutivas las ha ganado Mamá Linda. Desde que llegó Mamá Linda al balompié diamante es el máximo ganador, ya quedó atrás esa jerarquía que impuso el equipo de los catedráticos del resto del pueblo, que igual en esta temporada tendrán la oportunidad de pelearle ese pentacampeonato y evitar que el deportivo Mamá Linda lo logre. Así que se vienen muchas emociones para el desenlace de esta temporada y por supuesto que hay muy buenos equipos, no solamente Mamá Linda que terminó con 43 unidades como máximo exponente en el fútbol allá en el Deportivo La Pitaya de mayores de 50 años, sino también el equipo de los cafeteros de Gilitla que terminaron en segundo lugar el cuadro del Aromático, donde pues grandes amigos gilitlenses como Magdaleno Martínez que está siendo homenajeado allá en el fútbol de Gilitla, como Rafa, como Sendejas, otros jugadores como Álvaro Costa que se han involucrado con este equipo de Gilitla, el Pachis Blas de Temamatla y otros jugadores que son parte de Figueroa, García. Pues a cada uno de ellos de repente puede escapar a mi mente alguno de los jugadores, el Corneta Herber, Seferino, ahí vemos esta anotación, este golazo de Polaco Ledesma en el juego donde Mamá Linda zarandeó al conjunto de los catedráticos del resto del pueblo y les decía Gilitla es sublíder con 43, Chapulhuacanito quedó en tercero con 42 y estuvo a punto, a unos minutos Chapulhuacanito de quedarse con el subliderato, sin embargo en la parte final del encuentro entre los Tigres de Chapulhuacanito y el equipo de la Colonia XAW, déjenme comentarles que Librado Ortiz logró emparejar los cartones y el marcador quedó 2-2 así que Gilitla al ganar al equipo de la serie gráfica pues lo goleó tuvo la oportunidad de quedarse con el subliderato así que los Tigres se van a enfrentar a la Colonia XAW ese gol de Librado Ortiz generó que el equipo de los locutores de la W se sacara la rifa del Tigre porque van a encarar a uno de los candidatos a pelearle la corona a Mamá Linda que es precisamente Chapulhuacanito en tercer lugar Jaivos quedó en cuarto lugar con 30 puntos resto del pueblo los catedráticos 28, en sexto lugar la W con 25 en séptimo lugar la serie gráfica tiene 9 y al fondo está la Julia Roja de San Rafael con 5 puntos Rafael López de Gilitla es el máximo artillero, 25 anotaciones ahí vimos algunos de los goles, este que les platicaba el mejor de ese partido entre Mamá Linda y resto del pueblo también por ahí hubo una jugada que solamente tomé algunas gráficas, algunas fotografías y en ese último gol Mamá Linda pues halló una fase regular importante, una fase regular abundante, una fase regular contundente y precisamente los líderes de este equipo Pepe Villegas en esa portería desparramó por el sector de la derecha y dio el pase para Paco Quesada que terminó por conquistar las redes para dejar el marcador final entre Mamá Linda y los catedráticos del resto del pueblo pues se viene la liguilla, la fiesta grande vamos a ver de qué cuero salen más correas son 8 los equipos que están involucrados desde luego hay 2 equipos chicos, San Rafael y Serigráfica esto de chicos entre comillas, por lo que han hecho durante fase regular a las 10 de la mañana abrirá el partido, uno de los partidos interesantes e importantes Colonia XWU, los locutores se enfrentan a los Tigres de Chapulhuacanito es importante este partido, ahora Colonia va de local porque Colonia es uno de los equipos que es compacto y que en su momento puede responder, que puede generar el fútbol que atente contra los esquemas del cuadro felino así que este es uno de los duelos más importantes Colonia XWU enfrentando a Chapulhuacanito los dos equipos se tienen que aplicar será una serie de cuartos de final, dos partidos podemos hablar de 180 minutos muy importantes en este partido, Colonia XWU contra Chapulhuacanito a las 10 de la mañana de este sábado 6 de julio a las 12 horas, San Rafael que apenas hizo 5 puntos enfrenta a Mamá Linda que hizo 47 42 puntos de diferencia con todo su arsenal se va a presentar Mamá Linda ya se recuperó Felipe Rubio desde luego San Rafael tiene jugadores que en su momento fueron destacados y que en el último partido sacaron un buen resultado así que vamos a ver como se comporta la furia roja de San Rafael que para poder vencer a Mamá Linda tendrá que poner algo más que alma, vida y corazón como dijera mi amigo Antonio Nelly porque verdaderamente se enfrenta a un trabuco que le apostará con todo y a borrarlos de la cancha desde este primer enfrentamiento así que será complicado para San Rafael no imposible dependerá de la actitud dependerá de la contundencia y del funcionamiento que puedan tener en este enfrentamiento donde encaran al super líder del certamen deportivo la numeraria que tiene Mamá Linda son 21 juegos jugados 14 ganados 5 empatados solamente 2 perdidos 67 goles a favor y 25 en contra una diferencia de 42 y 47 puntos en contraparte San Rafael solamente tiene 5 empates no ganó ningún partido 16 juegos perdidos 8 goles a favor y 52 en contra así que pues ahí está la numeraria sin embargo el fútbol es de sorpresas y las sorpresas están a la orden y más en una liguilla así que será interesante ver a la furia roja de San Rafael contra Mamá Linda a las 12 horas este sábado allá en los cuartos de final del fútbol diamante y a las 2 de la tarde Jaivos y resto del pueblo se ven las caras resto del pueblo quedó en quinto lugar los Jaivos en cuarto así que con el empate el cuadro de los Jaivos los Crustacios tienen la oportunidad de colarse a la fiesta final este partido parejo 30 puntos de los Jaivos 28 puntos del resto del pueblo Jaivos ganó 8 resto del pueblo ganó 7 Jaivos empató 6 resto del pueblo empató 7 Jaivos y resto perdieron 7 y 7 en goleo tienen 36 goles a favor y 35 resto del pueblo y recibidos pues tiene menos recibidos Jaivos 33 y resto del pueblo tiene 40 así que es interesante la numeraria el duelo también es parejo como el de Chapulhuacanito y Colonia XCW a pesar de que ya hay un poco más de diferencia de puntos así que en este caso Jaivos resto del pueblo contra Jaivos 2 de la tarde será un duelo interesante y a las 4 de la tarde cierra la actividad Gilitla que goleó a la serie gráfica y aprovechó el empate que generó Colonia XCW ante Chapulhuacanito se quedó en el subliderato y finalmente va a encarar al cuadro serígrafo al que ya le metió 5-1 vamos a ver cómo se comporta ahora la escuadra de la serie gráfica pues tienen la oportunidad y en su momento siempre han sido un equipo que ha estado ahí abajo en la posicional pero en su momento llegaron a una liguilla y arribaron hasta la gran final la perdieron con resto del pueblo pero lograron arribar hasta la gran final por ahí se puede dar el funcionamiento se empiezan a enchufar los jugadores y se cierra la verdad en ocasiones la portería de los equipos así que vamos a esperar qué sucede 2-4 de la tarde serigráfica contra Gilitla partido de ida de cuartos de final del fútbol diamante veremos ahí a Rafa López que es el artillero de Gilitla 25 goles su segundo título de goleo en el fútbol diamante y pues precisamente tenemos a Rafa López para todos ustedes en esta entrevista que tuvo explosión deportiva con el artillero mayor de 50 años del cuadro cafetero caracólico o cosolero de Gilitla vamos a escuchar lo que nos dice Rafa López 25 goles en la temporada un título de goleo no sé si sea el primero ya tú nos dirás buenas tardes buenas tardes delfino gracias por la invitación a dar una conferencia por aquí este no es el segundo la vez pasada fue contra el perro también se la gané en el último juego esta vez tuve un poquito más de suerte y fue antes una temporada fructífera para Gilitla está en la liguilla y desde luego se viene lo mejor del torneo fíjate que sí delfino gracias a Dios el equipo ha estado bien compacto y tenemos unos compañeros excelentes yo creo que este triunfo se lo debemos a todo el equipo todos han sido parte de este triunfo a pesar de que ellos estuvieron completos tuvieron un buen funcionamiento de hecho siempre hemos estado incompletos una vez unos sí otros no esperemos ahorita en la final están completos y yo creo que vamos a ser un digno representante de lo que tenemos ¿qué esperas de Gilitla de tus compañeros de todo el equipo para el inicio de la liguilla? en el inicio de la liguilla yo creo que es jugar fútbol como venimos jugando y divertirnos y si a esto le echamos ganas yo creo que tenemos un buen un buen prospecto por delante y yo creo que llegamos a ser campeones hay grandes rivales excelentes rivales yo creo que Chapo y Mamá Linda van a ser los excelentes rivales a vencer ¿qué le dirías a la gente para que se venga y vea que en los jugadores mayores de 50 años aún hay verticalidad e intensidad? que se vengan a acompañar yo creo que eso es importante siempre se siente a gusto uno que le den un aplauso o que le den una un hola o un viva al final del juego o en el mismo transcurso del juego yo creo que si invitamos a todo el público que pueda venir y aquí los esperamos con los brazos abiertos gracias Rafa ¿algo que quieres agregar? delfino yo creo que lo que agradecería gracias por ser parte de esto y por ser amigos y por tu periódico buenas felicitaciones ahí está Rafa López que es el director técnico del equipo de Mamá Linda super líder tetracampeón y que va por el pentacampeonato nada fácil lo tendrán que entender cada uno de los jugadores para que el compromiso sea al doble en el escenario al encarar a cada uno de los rivales y desde luego no hacerlos menos porque cuando los equipos hacen menos a sus rivales por ahí se les puede escapar y generar en este caso las víctimas pues las sorpresas y en este caso convertirse en victimarios pero vamos a escuchar lo que nos dice Paco Quesada amigos de la exclusión deportiva estamos con el profe Paco Quesada entrenador del equipo Mamá Linda bien pues se viene una liguilla más en busca del pentacampeonato que espera de su equipo para la conclusión de la temporada pues esperamos confirmar lo que siempre hemos sido un equipo contundente un equipo ganador y llegado a la meta que siempre nos hemos trazado ser campeones de este torneo hay equipo para poder encarar a cada uno de los equipos importantes también los rivales sin embargo creo yo que tienen material humano suficiente para salir adelante antes que nada reconocer que todos los equipos ya ahorita tienen una gran calidad deportiva pero también nosotros tenemos lo que necesitamos para seguir saliendo como siempre campeones del torneo afortunadamente se recuperó Felipe Rubio que ha sido parte importante en los últimos campeonatos gracias a Dios contamos con elementos en el equipo que siempre nos han apoyado para seguir adelante efectivamente Felipe es una pieza bien importante de este equipo así como todos los demás jugadores y con él adelante el Puma y todos los que conformamos el equipo vamos a seguir siempre como lo que somos campeones de este torneo ¿qué le diría a la gente para que se venga a la liguilla la próxima semana? la invitación siempre está presente a que la gente venga a darse cuenta de esta gran capacidad que tenemos los jugadores de 50 años en adelante para que se den cuenta lo importante que es mantenerse en un nivel de salud de convivencia de deportivismo de amistad y sobre todo de convivencia familiar creo que para mamá linda terminó con el sello de la casa un gol tuyo a pase de Pepe Villegas que son la esencia de este equipo tuvimos la fortuna gracias a Dios el día de hoy de participar y demostrar que todavía hay capacidad y que la gente se dé cuenta de que cuando se quiere se puede y aquí estamos para seguir adelante muchas gracias del fin ahí está Paco Quesada le apuestan al pentacampeonato desde luego cada uno de los equipos está pues perfilado está concentrado con la intención de lograr el campeonato y desde luego impedir que mamá linda se convierta también en máximo ganador como ya lo dije los catedráticos del resto del pueblo son los que tienen cinco títulos mamá linda tiene cuatro desde luego el resto del pueblo ganó dos copas y acá también mamá linda lleva ya dos copas ganadas vamos a esperar que sucede se viene un buen desenlace porque los tigres le apostarán con todo con un buen equipo equilibrado en todas sus líneas y desde luego buscando tener un mejor funcionamiento en esta fiesta final uno de sus jugadores que llegó para esta temporada y que buscará ser un referente importante es precisamente el delantero Kichan Tanquianense Guadalupe Galaviz que ha anotado goles en los últimos partidos así que vamos a escuchar lo que nos dice Guadalupe Galaviz delantero del equipo felino que está ya en la liguilla es una competencia muy buena yo creo que los ocho equipos están preparados para iniciar la liguilla y creo que es una gran competencia tienen un rival que se acaban de encontrar en fase regular con un empate a dos anotaciones sin embargo creo yo que el siguiente partido va a estar diferente si porque lo que pasa es que Colonia el día de hoy pues no se creo que el equipo de Chapo no estaba bien completo y yo pienso que para la liguilla que vamos a iniciar contra ellos creo que vamos a jugarle al tú por tú profe te has distinguido siempre por ser un delantero capaz un delantero tenazo un delantero que pone todo su esfuerzo ahí que esperas de ti para darle a tu equipo en el primer juego de cuartos de final bueno sobre todo yo pienso que tengo que dar al 100 porque porque ellos yo soy un delantero con mucha con mucha garra con mucha entrega y sobre todo con mucha velocidad creo pienso que que le vamos a dar al tú por tú para poder para poder pasar a la siguiente ronda que has platicado con tus compañeros sobre pues el inicio de este compromiso donde buscan el campeonato bueno hoy hubo una 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 diferencia en cuanto se estaba jugando yo creo que teníamos el marcador a favor 2 a 1 pero pero algo que no se esperaba sobre un cambio pues se vino y en eso nos 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 afectó la modificación del juego profe como ves la competencia has tenido mucha experiencia no tan solo en esta liga sino en otras organizaciones que esperas tú de cada uno de los equipos bueno yo he jugado fútbol regional aquí en la huasteca creo que me he destacado y este creo que veo a los 8 equipos con una gran competencia se espera un gran encuentro y yo creo que que el equipo que dude es el equipo que yo creo que va a salir perjudicado al final profe me dijiste que no se puede subestimar a ninguno de los rivales ustedes obviamente enfrentan al al séptimo y mamá linda al octavo como favorito sin embargo todo puede pasar si ha pasado torneos de que a veces el primer lugar este subestima al que va en octavo lugar y al final termina saliendo de la ronda yo creo que aquí no hay que subestimar a ninguno yo creo que tanto el primero como el octavo yo creo que los ocho son equipos favoritos para poder contender el campeonato bien profe algo que quieras agregar sobre todo invitar a la afición pues invitamos a la afición a los niños a los jóvenes a los adolescentes a las mujeres porque no a las familias porque se trata de un deporte donde se convive y sobre todo que se trata de sacar a ritmo la convivencia sobre todo en armonía en familia los invitamos para que vengan ahora que en próxima semana y se inicia la liguilla desde luego que el fútbol debe ser una convivencia los protagonistas así lo quieren y ojalá sea una fiesta deportiva que se evite manchar con situaciones antifutbolísticas que vayan contra el mismo deporte finalmente van las familias van los niños y los futbolistas mayores tendrán que comportarse hasta el momento la verdad la temporada regular ha transcurrido de la mejor manera un mes y medio de liguilla cuartos de final dos semanas semifinales dos semanas y posteriormente la gran final así que podríamos hablar de que en agosto estaría concluyendo la temporada del torneo Marco Antonio Gama Basarte del fútbol diamante pero vamos a esperar porque las condiciones del clima pues no las tenemos controladas y por ahí un fin de semana pudiera atravesarse la lluvia y suspender las actividades desde luego estaremos al pendiente de lo que sucede con el desenlace de esta temporada de este torneo en honor al senador de la república Marco Antonio Gama Basarte que esperemos que esté por acá cuando sea la conclusión que venga a disfrutar del partido final al menos y pueda observar en donde participan todos estos jugadores que finalmente a lo largo de los años se han destacado dentro del deporte de nuestra queridísima región huasteca y siguen siendo ejemplo a seguir muchos de ellos así que pues ahí está la liguilla del fútbol diamante rápidamente estamos en la pitaya y nos vamos con la categoría libre que también ya inició su fiesta final seis equipos involucrados en los cuartos de final del fútbol municipal de la pitaya y vaya que se han venido dos resultados uno muy sorpresivo este reales de san miguel enfrentando al barrio del carmen a los comanches este disparo que estuvo a punto de ser uno de los goles del equipo del barrio del carmen de el chucky chávez munguía tuvo una importante oportunidad en el primer tiempo pero los reales de san miguel finalmente terminaron por desaparecer ahí vemos uno de los goles precisamente parece que es carl campos el que vino y bien el carmen por caer estrepitamente ante el equipo de los reales de san miguel cuatro por cero anotaciones de el hay hernández del pijimelo de carel el venado de carel el venado campos de pijimelo y de memo jonguitud la verdad que cuatro por cero el equipo del barrio del carmen venía de perder en temamatla un par de horas antes y acá pues cayó estrepitosamente no aguantó el ritmo san miguel le pasó por encima y se nota muy complicado que el barrio del carmen pueda superar sería una verdadera tontería si chuchín vite y jesús lara con todos sus jugadores los reales permiten que el equipo del barrio del carmen los elimine después de esta ventaja contundente de cuatro por cero que necesita el barrio del carmen para poder avanzar a la serie de semifinales ganar por una diferencia de cuatro porque el marcador le podría favorecer más bien la posición de la tabla le podía favorecer y de esta manera se podría instalar ganando por cuatro goles de diferencia no está descartado nada como siempre lo digo en las liguillas pero se ve muy complicado que el barrio del carmen tenga un regreso espectacular y les puedo comentar que va a jugar a las once de la mañana estaría el juego terminando a la una de ahí se trasladan y a las dos de la tarde estarían encarando una vez más a los reales de San Miguel una hora muy difícil que se recupere porque allá en Temamatla tienen que poner todo de su parte modelorama les gana dos por uno así que se nota complicado vamos a ver que sucede como ya lo dije en el fútbol no hay imposibles todo puede pasar pero tendrían que ser demasiado precisos contundentes y funcionales en el escenario y en este caso que los reales de San Miguel salgan totalmente descompuestos será el partido a las dos de la tarde mientras tanto en el enfrentamiento que va a abrir las hostilidades el domingo ahí en el Deportivo La Pitaya a las doce horas tiempos extras se enfrenta una vez más a Tacial S el juego Tacial tiempos extras porque Tacial quedó mejor ubicado en la tabla bien pues el equipo de tiempos extras se puso adelante en el marcador después de una jugada un desdoble por el centro de Genaro el Quena Cruz este se dio hacia la izquierda en esa portería que vemos ahí y desde casi línea de fondo el Querita Cruz por abajo superó al Bolillo Bueno que fue habilitado como cancerbero del conjunto de Tacial incompleto porque el Bolillo Bueno habría hecho mancuerna ahí con Moreno con Freddy Hernández con los Patos Hernández pero no fue su portero no sé que haya sucedido y finalmente pues esto ocasionó que el Bolillo Bueno tuviera que ocupar en este caso la portería del equipo de Tacial y pues se puso adelante entonces el equipo de los Tiempos Extras con el gol del Kenita Cruz en una jugada muy similar a esta fue como el Kenita Cruz logró superar al Bolillo Bueno y de esta manera pues el equipo de Tiempos Extras se fue adelante hubo insistencia por parte de ahí vamos vemos esta jugada del Kenita Cruz viene taladrando la barrida abre bien perfecto para el Kenita y por abajo fusila al Bolillo Bueno para poner adelante a Tiempos Extras se vino al segundo tiempo no eran muy funcionales en la primera mitad de los Patos Hernández aunque buscaron por ahí desdobles rápidos el Patillo sobre todo unos balonazos profundos buscando a Mundo Moreno que ya lo habían pescado en la segunda parte milimétricamente en fuera de juego y finalmente terminó por fildear una pelota de Freddy y van para superar al Chiva Benítez uno por uno quedó este partido uno de los más interesantes tiempos extras contra o más bien Tacial contra tiempos extras en caso de empate avanza el equipo de los dueños del Puente Colgante y a las cuatro de la tarde pues San Rafael se va a ver las caras ante Espíritu y Joven está casi decidida también esta serie de cuartos de final en este caso San Rafael con cuatro anotaciones un pócar de goles huejutlense pues prácticamente tiene la lona al equipo de Espíritu Joven muy complicado para Espíritu Joven poder tener un regreso espectacular ya lo dije no imposible todo puede suceder en un partido de fútbol pero no creo que se los permita la furia roja de San Rafael que está tendiente a avanzar a la siguiente ronda pues está cuatro de la tarde San Rafael Espíritu Joven y bien pues en la segunda fuerza que vemos aquí precisamente el juego donde la raza con anotación del Coca Rivera de penal superó dos por uno a los monstruos los monstruos tuvieron por ahí una jugada vi Ángel Abdiel en la parte final del encuentro por ahí el juvenil jugador que ha sido seleccionado por Tamazunchale pescó una pelota por el centro puso a temblar a Toño Rangel quien fuera portero de los sultanes pero la pelota se negó a entrar rebotó en el poste y de esta manera pues se evitó que el partido pudiera quedar dos por dos buen enfrentamiento entre el equipo de los monstruos y la raza que se van a ver las caras a las dos de la tarde en este mismo escenario el campo número dos del deportivo La Pitaya por su parte la cruz también por la vía penal fue como se impuso a Mamá Linda anotación de Eder Galván de penal la cruz de Oscar Cruz pues se superó dos por dos en este segundo juego de la serie Mamá Linda contra la cruz en caso de empate Mamá Linda estuvo mejor ubicado así que avanzaría a la ronda de semifinales y PSG contra sindicato también dieron un partidazo PSG vino de atrás para emparejar también dos por dos vamos a ver que sucede en este partido pues los tres enfrentamientos de la categoría ahí vemos esta pelota que les decía de Ángel Badiel que pegó en el larguero bien pues vamos a ver que pasa con PSG y sindicato los dos tienen ganas de instalarse en la serie de semifinales pues interesante lo que pasa ya en la liguilla en el deportivo La Pitaya van a cerrar los domingos la afición va a dar cita para vivir de cerca lo que acontece allá en lo que es el deportivo La Pitaya pues interesante donde también se viene el cierre de semifinales acá ya están más adelantados pues tenemos que las semifinales se van a jugar en Temamatla el domingo 7 de julio desde las 9 de la mañana pues interesante lo que va a pasar allí en la selva temamatlense a las 9 de la mañana se van a enfrentar los cuervos a San Miguel Altos la ventaja es para San Miguel Altos 2 por 0 ahí vemos a la terna arbitral que sancionó uno de los enfrentamientos este pasado domingo siendo pues una labor aceptable de los árbitros vemos a Naranjos que empató a Temamatla uno por uno aquí vemos al barrio del Carmen que pierde dos por uno ante el conjunto de Modelorama los Modelorama son estos de azul vamos a ver cómo se comportan pues será un buen cierre de semifinales en el torneo adolescente huasteco de la liga local de fútbol de Temamatla a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana los cuervos estarán enfrentando a San Miguel Altos vamos a ver cómo se comporta el equipo de los cuervos aquí vemos a Ofertas de León enfrentando al equipo de Mecachiquico que les ganó 2 por 1 y pues entonces el domingo tendremos ya a los finalistas en la categoría de primera B y en la categoría de primera A del torneo adolescente huasteco de la liga local de fútbol de Temamatla les voy a dar la programación 9 de la mañana cuervos contra San Miguel Altos la ventaja es para San Miguel Altos 2 por 0 a las 11 de la mañana Barrio del Carmen contra Modelorama la ventaja es para Modelorama 2 por 1 a la 1 de la tarde Ofertas de León contra Mecachiquico la ventaja es para Mecachiquico vamos a ver cómo se comportan estos dos equipos y quién logra colarse a la finalísima del certamen deportivo y a las 3 de la tarde Naranjos contra Real Temamatla cierre espectacular trepidante intenso con el sabor especial que tiene o que desprende la pelota de fútbol en fusión con los protagonistas que seguramente estarán metiendo la pierna fuerte así que Naranjos Temamatla es el partido estelar de la fecha dominical lo mismo que el juego de las 11 entre el Carmen y Modelorama está cerradísima la eliminatoria el Carmen tiene muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda aunque pierde 2 por 1 el Carmen Modelorama 11 de la mañana y a las 3 de la tarde Naranjos contra Real Temamatla acá el empate no sirve de nada porque la directiva determinó y en este caso la directiva que encabeza Juliana Vila Marcial que en caso de un 2-2 acá se van a tiempos extras o a penales en caso de ser necesario así que en caso de que empaten Real Temamatla y Naranjos se irían a los tiempos extras incluso a los penales aquí vemos al equipo del Caixinha Rangelos Naranjos que le apuesta con todo a derrotar a Temamatla en su mismo predio implantar su bandera dominante pero vamos a ver que sucede y el Carmen también con el empate tiene para alargar la serie hasta los tiempos extras y los penales un cierre estupendo también ahí en el adolescente huasteco que bueno que las esféricas de los diferentes deportes giran en los escenarios y pues la afición puede darse cita la familia la convivencia en los diferentes escenarios que ya lucen verdes después de las lluvias que han caído en toda la región ahora el trabajo es tenerlos en mantenimiento llevarlos para el chapoleo y que la pelota los 453 gramos de alma puedan girar sobre el césped pues vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar les vamos a hablar de la finalísima del fútbol de San Martín la finalísima del fútbol de Pizaflores de Profútbol que se acerca ya también a su fiesta grande del Balompié Master que se acerca a su fiesta grande de el básquetbol de este viernes explosivo donde se vuelven a enfrentar Guajutla contra Chapulhuacán en lo que puede ser pues un adelanto de lo que será la gran final desde luego esto le toca a los protagonistas yo puedo comentarlo acá pero finalmente todo está de acuerdo a lo que pasa en la pintura en la cancha o en el rectángulo así que los mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos Inauguramos las nuevas instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana que se encuentran ubicadas en Ciudad Satélite y que atenderán a más de 5.000 estudiantes durante su última fase la Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con 14 aulas 3 laboratorios un auditorio oficinas administrativas y un laboratorio además cuenta con un modelo bilingüe internacional y sustentable que permite a los estudiantes egresar con un certificado del idioma inglés desarrollo de competencias de formación internacional en instalaciones sustentables Yo tomé la decisión de estudiar en la Universidad Tecnológica Metropolitana con la finalidad de tener más oportunidades y prepararme bilingüemente Al ser una universidad bilingüe nos ayuda a ampliar nuestras oportunidades internacionalmente Con visión hacia el futuro el trabajo en San Luis se nota ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Llegó la hora de elegir una carrera conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos diversión y aprendizaje de primer nivel En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero Ingeniería Ambiental Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta Ingeniería Industrial Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa Ingeniería en gestión empresarial Diseñas las estrategias de las compañías del mañana Ingeniería en sistemas computacionales Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región integrando actividades deportivas y culturales Además vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Decide tú Decide TEC Farmacia Disfarm El rostro humano de la salud en sus dos direcciones Boulevard 20 de Noviembre 312 y sucursal en el kilómetro 1 carretera San Martín a un costado del Imscoplamar en Zacatipán Teléfonos 483-362-2591 y 483-362-3253 Si quieres aprovechar tu dinero ven a Farmacia Disfarm Venta de medicamentos genéricos de patente material ortopédico material de curación y equipo médico Farmacia Disfarm 15 años al servicio de la comunidad huasteca nos respaldan Recuerda nuestro servicio es rápido eficiente y de primera calidad personal capacitado hasta un 75% de descuento en medicamentos genéricos Farmacia Disfarm Tamazunchale Más que una farmacia es todo para tu salud carnicería en Remano Solvera en Matlapa San Luis Potosí carne selecta y de la mejor calidad cecina cecina tibón arraquera sobre cosquilla los mejores cortes y a los mejores precios atención especializada de sus propietarios los hermanos Solvera visítenos en la zona centro de Matlapa carnicería hermanos Solvera la seguridad la seguridad la comodidad y el buen servicio son las normas que distinguen a transporte urbano Bonciano Arriaga Tupa una empresa 100% tamazunchalense generando empleos y con espíritu de servicio se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del barrio del Carmen a Buenos Aires y en las llamadas horas pico nuestras unidades circulan cada 3 minutos contamos con nuestra propia terminal en el barrio del Carmen actualmente prestamos servicio desde la sede en barrio del Carmen al centro Crucero Electra Aurerá Buenos Aires y Loma Linda además de la ruta al conjunto habitacional El Sol Los Naranjos y San Miguel Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad Contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses Bienvenidos a transporte urbano Bonciano Arriaga que le atiende con placer Café de las dos huastecas de Tamazunchale ubicado en el boulevard a un lado de farmacias similares el mejor café de nuestra huasteca combinando sabor aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café el más exquisito y aromático café mmmm café de las dos huastecas el gobierno del estado inauguró las nuevas instalaciones de la universidad tecnológica metropolitana esta universidad es la primera en aplicar el modelo bilingüe internacional y sustentable al ser una universidad bilingüe nos ayuda a ampliar nuestras oportunidades internacionalmente con visión hacia el futuro el trabajo en San Luis se nota prosperemos juntos gobierno del estado bien amigos continuamos más información deportiva para todos ustedes y nos vamos ahora hasta San Martín Chalchicuautla por allá el fomento deportivo que encabeza Jesús Barragán Callejas pues va a ofrecer la finalísima de la liga de las tres huastecas donde están involucrados equipos veracruzanos potosinos e hidalguenses ya está lista la gran final entre Nespa Hidalgo que fue super líder y el equipo de los caballeros de San Martín que con un equipazo buscan conquistar el campeonato y arrebatarle la copa a Nespa que es el actual monarca pues la verdad que un desenlace de semifinales a tono el ayuntamiento municipal de San Martín que encabeza el señor Crescencia Rivera la verdad que pues le ha apostado a esta organización deportiva y pues en diferentes escenarios prácticamente es un regional aquí vemos el enfrentamiento donde el equipo de Nespa se impuso tres por uno a Pochuco Veracruz en su casa mucha afición se dio cita para vivir de cerca las incidencias de este partido y finalmente de la mano de Rivera este muchacho con el número 20 en los dorsales que incluso jugó con tenis fue como el equipo de Nespa Hidalgo logró pues conseguir el pase a la gran final desde su primer enfrentamiento tres por uno fue aquí en Pochuco Veracruz de no ser por el portero del equipo Veracruzano que ello hubiera terminado en una masacre mientras tanto en el arco del equipo de Nespa Hidalgo el Puma Nava con un trabajo aceptable aunque le hicieron un golazo el 3-1 el gol de Pochuco Veracruz fue un golazo a táctica fija este muchacho Rivera ahorita a ver si les puedo comentar la verdad un jugador de Tempual aparte este hooligan del Ángel también así como Alberto Manuel de los jugadores importantes que pues seguramente serán un hueso duro de roer en la finalísima donde van a encarar a San Martín en el partido de vuelta en Nespa Hidalgo ahí vemos el portero de este tipo de atajadas varias 8 le conté en la primera parte ahí vemos otra precisamente 8 atajadas que hizo este portero si no allá mismo en Pochuco Veracruz aquello hubiera terminado en una masacre fue en el juego de vuelta donde Nespa se impuso 6 por 1 la afición en estos escenarios están rodeados de casas y la verdad la gente sale viene de otras partes de toda la zona esa colindando con San Martín Veracruz pero no pero no pero no alcanzó porque finalmente el marcador global fue 9 9 por 2 el 6 1 de Nespa Hidalgo fue contundente pues ahí está entonces Nespa con una numeraria que apantalla el super líder actual campeón con pocos partidos perdidos en su casa le recuerdo últimamente uno precisamente a San Martín que va a ser su rival en la gran final pues mucha gente más esperamos más de 1500 aficionados ahí vemos ahora este juego donde el equipo del Guayal iniciaba la lucha también por meterse a la gran final y Manolo Hipólito de Zacatipán que fuera jugador de Sultanes hizo este gol que le dio la ventaja allá en Guayal al equipo de Guayal aquí una oportunidad más para el equipo de Guayal Rebel y Terán ahí supo comportarse tuvo otra Meraz de los los Meraz están repartidos tanto en Guayal como en San Martín así que allá en Guayal el marcador quedó uno por cero se vino el partido de vuelta y aquí vamos a ver como los albores del encuentro Sosimo García rápidamente con la magia que tienen los botines se emparejó los cartones uno por uno San Martín tomó el mando de las acciones este escenario muy chico la verdad para la clase de fútbol que se juega para los jugadores que están involucrados por San Martín podemos hablar de Rodrigo Meraz del vaquero Arguelles de Sosimo García de Elian Roque de Eduardo Meraz que no pudo jugar ese partido de vuelta de Cuiter García de Rabeli la portería la verdad de Samuel Rivera por el lado del Guayal pues Ángel Meraz Zay Hernández aquí vemos el gol de vaquero Arguelles que fue prácticamente el que le dio el boleto al equipo de San Martín a la gran final el vaquero Arguelles después de este tiro de esquina cobrado por Sosimo García pero también Zayri Hernández les decía Vicente Vita por el equipo del Guayal y jugadores de Tepe Miche como los Úñiga el partido interesante y vamos a ver el gol aquí vemos la anotación precisamente de Vicente Vita que ponía el 2-2 y la verdad eso como para infartante podemos decirlo así la porra lo vivía intensamente no se escuchan acá los gritos pero si escucharan lo que decían ahí los aficionados en verdad que la efervescencia la adrenalina estaba hasta el tope tanto en una banca como en otra y fue Vicente Vita quien tuvo la oportunidad de poder dar un paso a un lado evitó que Guayal pudiera instalarse en la gran final fue San Martín la fiesta final de la Liga de las 6 Huastecas la municipal de San Martín se va a celebrar en el campo de la delegación del Guayal allá se tiene que dirigir toda la gente de Jacubal de Palmar Alto de Tepetate de Poza Redonda de Pochuco de Nexpa Hidalgo de San Martín de aficionados que van a apoyar a los jugadores la verdad se espera una finalísima de alarido en el campo de la delegación del Guayal entre Nexpa Hidalgo versus San Martín los caballeros de San Martín un partidazo en los dos equipos hay jugadores que saben que hacer con la pelota en los pies y seguramente estarán brindando un festín que van a disfrutar me atrevo a decir que más de algunos mil quinientos aficionados en el Guayal para tratar de disfrutar de la conclusión de esta temporada la dos mil diecinueve del fútbol municipal de San Martín el torneo de las tres huastecas lástima los escenarios la verdad no están en condiciones por aquella zona de San Martín ni los de San Martín ni los de Veracruz el de Nexpa dicen que está está bueno no tuve la oportunidad de ir a Nexpa pero dicen que está bueno el escenario este está bien empastado pero es muy corto en Guayal está más o menos esperemos que le den una manita de gato ahí pues en este caso el fomento deportivo que encabeza Jesús Barragán Jesús sí Jesús Barragán Callejas además es de ahí del Guayal que le den su manita de gato tierra vega que tapen algunos hoyos y finalmente la disputa del esférico que se va a generar valdrá pues la pena todo el esfuerzo que hagan por tener un buen escenario así que ahí está la finalísima para los que quieran acudir este domingo a las 4 de la tarde en la delegación del Guayal rumbo a Tanqueán por allá está Guayal antes de llegar a Tanqueán hay una desviación precisamente hacia Tepetate y pues por allá está el Guayal allá va a ser la gran final 4 de la tarde Neshpa Hidalgo versus San Martín y a las 2 de la tarde por el tercer lugar el equipo de Guayal enfrenta Pochuco Veracruz son los dos enfrentamientos ya se tiene listo el paquete deportivo explosivo y por supuesto al terminar la conclusión de la temporada un cierre con la entrega de los premios a lo mejor del certamen deportivo y uno de los premios va a ser para Rodrigo Meraz el ariete de Corozal Veracruz que fue el campeón de goleo de esta organización deportiva 32 anotaciones durante la temporada regular pues ahí está la invitación para los que quieran acudir se van a divertir en grande y desde luego ver toda esa pasión que va a desbordar allá en el campo de la delegación del Guayal mientras tanto en Pizaflores también se va a celebrar una gran final empezamos a tener noticias de Pizaflores gracias al profesor Israel Osejo que en su momento fuera campeón también con Pizaflores allá en la temporada 2000 en una gran final celebrada en el Deportivo La Pitaya cuando venía Pizaflores a competir aquí en Tamazunchale y vemos al equipo de Morelos uno de los conjuntos que buscará el bicampeonato y por supuesto Interpisa su rival que también le apostará con todo a conseguir la monarquía una gran final allá en Pizaflores Hidalgo ahí vemos a Interpisa aquí milita el mejor portero también ese de naranja va Alexis va a recibir su premio como mejor portero y también Eduardo Rodríguez como el campeón de goleo en esta organización deportiva allá en Pizaflores Hidalgo otro paquete explosivo en la Sierra Hidalguense a las 12.30 del día el domingo 7 de julio dos equipos de la escuelita de fútbol femenil se estarán enfrentando para calentar el ambiente y a las 2 de la tarde la Peña enfrenta a Nini en el enfrentamiento por el tercer lugar y como cierre espectacular de las acciones a las 4.30 de la tarde Morelos se enfrenta a Interpisa seguramente la pierna se meterá fuerte desde luego algunos futbolistas que ya saben manejar el esférico que le van a poner esa chispa especial la clase y el talento para generar el mejor fútbol contagiar a los aficionados seguramente será una gran final Morelos Interpisa Interpisa Morelos 4.30 de la tarde allá en Pizaflores Hidalgo pues ahí está lo que va a suceder en la Sierra Hidalguense y bien continuamos nos vamos rápidamente porque el tiempo escabulle déjenme comentarles que el fútbol máster ya está en su etapa de definición el balompié máster mayoros de 40 años el torneo Filemón Posadas Echavarri Monche la categoría máster que tiene su sede allí en el campo Amahag pues por el momento Grillo Hernández es líder de goleo con 21 goles no pudieron hacer un gol a una de las peores defensivas que es Huichihuayán los de verde son Huichihuayán los de azul son las Garzas Blancas de Axla líderes de la competencia déjenme comentarles que el Grillo Hernández a pesar de sus 21 goles y que tuvo oportunidades así como Yair Juárez del mismo equipo que tiene 15 entre los dos 36 goles no pudieron hacerle un gol a Huichihuayán y Huichihuayán se metió a la ronda de los cuartos de final gracias a su portero Gutiérrez mientras tanto Matlapa con anotación de Fito Lejos superó a Fuerza Azul 1 por 0 la tabla hasta el momento Garzas Blancas tiene 45 y más 39 Telesecundaria es 45 y más 22 todavía pelean porque Axla va a enfrentar a Nueva Alianza y Telesecundaria encara a las primas que ya no fue el partido anterior así que seguramente Telesecundaria va a sumar y va a llegar a 48 Garzas Blancas tiene que ganar porque si no se estaría relegando al subliderato y enfrenta a Nueva Alianza el mejor de esta segunda vuelta así que en el tercer lugar está San Rafael que tiene 35 San Miguel tiene 33 también los dos necesitan sumar para pelear una mejor posición San Miguel pudiera desplazar a San Rafael vamos a ver qué sucede porque San Rafael todavía estaría encarando su partido de este sábado de este fin de semana allí en el campo Amahac en Zacatipán pues se viene se viene un desenlace a tono esperemos que todo esté de la mejor manera porque por aquí ya tenemos la programación también de lo que será el fútbol máster pero le seguiré platicando de la tabla y bien San Rafael es tercero con 35 San Miguel es cuarto con 33 el deportivo Matlapa tiene 31 ya no se va a mover del quinto lugar Fuerza Azul está en sexto lugar con 27 y más 9 y séptimo lugar Nueva Alianza tiene 27 y menos 1 pero de ganar Nueva Alianza las Garzas Blancas de Axla y si pierde Fuerza Azul su partido del fin de semana pues se estaría moviendo también aquí la posicional Huichihuayán ya no se mueve del octavo lugar tiene 19 puntos así que interesante el cierre del torneo Monche Posadas del fútbol máster la jornada número 11 marca las 9 de la mañana San Miguel contra Huichihuayán pues San Miguel va a querer ganar a los licheros desde luego para pelear el tercer lugar a San Rafael 9 de la mañana San Miguel Huichihuayán a las 11 de la mañana Fuerza Azul contra San Rafael aquí también pues Fuerza Azul obligado a ganar para evitar caerse hasta el séptimo lugar en caso de que Nueva Alianza supere al conjunto de las Garzas Blancas de Axla y a la una de la tarde Telesecundaria Prima seguramente ya no habrá este partido porque no fue primas al juego anterior a las 3 de la tarde Matlapa contra Generación 84-87 también Generación 84-87 con mucha posibilidad la semana anterior de desbancar a los licheros de Huichihuayán finalmente no acudieron y echaron por la borda su pase a la ronda de cuartos de final un equipazo el que se paró en su momento pero no pudieron funcionar de ninguna manera así que pues está eliminado prácticamente Generación 84-87 va contra Matlapa también es un juego que posiblemente no se dé y a las 5 de la tarde Nueva Alianza contra Axla Unión ya no está en el torneo tampoco aunque le tocaba descanso así que el Fútbol Máster cierra a tono y se viene lo mejor del certamen deportivo ahí en el campo Amahac el actual Monarca Fuerza Azul se va a meter a la Liguilla pero tendrá que poner todo de su parte para ser funcional para ser contundente para ser efectivo y desde luego además que el impredecible y circunstancial fútbol no le dé la espalda y así poder conseguir el bicampeonato todo puede pasar en el fútbol van a ir transcurriendo los partidos de Liguilla ahorita se viene la última jornada pero a partir de la siguiente semana también a finales de agosto inicios de septiembre de acuerdo a las condiciones del clima estaríamos conociendo al nuevo monarca del torneo Monche Posadas del Fútbol Máster telesecundaria la apostará con todo y ha dicho que este es su torneo pero vamos a esperar que dicen los demás equipos así que el cierre del Balompié Máster está a tono en estos momentos y de aquí al desenlace de la temporada Profútbol también prácticamente ya está en su última jornada Profútbol es organización que dirige Juan el Metódico Galván en este momento tiene a San Rafael como super líder de la competencia con una diferencia de más 35 80 goles a favor es la mejor ofensiva y 45 en contra no es la mejor defensiva porque a Colonia XW le viene con 43 ahí mismo y es la segunda mejor defensiva se porta más un chale solamente tiene 29 recibidos Colonia XW ha recibido 34 Colonia tiene 43 puntos pero San Rafael además tiene al goleador prácticamente ya tiene la etiqueta ahí encima de Eduardo Hernández este juvenil jugador 23 anotaciones se ve muy difícil que Manuel Morales su más cercano perseguidor del IMSS le dé alcance este domingo le lleva 5 goles vamos a ver qué sucede pero Eduardo Hernández se pudiera acomodar el título de gole individual este juvenil jugador de San Rafael que viene creciendo el gol número 600 fue anotado por el jugador Alexis Espinosa también de San Rafael un reconocimiento especial para este chico de la furia roja que arropados por Johnny Montero y otros jugadores veteranos pues los jóvenes funcionan Real Aguacate está en tercer lugar con 38 la prepa Yende tiene 36 el IMSS 44 tiene 35 en este caso se forta más un chale 28 Toros en el mapa 27 y Mueblería Nelly tiene 24 son los que se van a colar a la fiesta final por ahí está Sauris Mueblería Barrera Muñecos de Papel y las lagartijas que pues ya se fueron se escondieron bajo una piedra ya no se les va a ver ahí en en el profútbol en la programación pues va a haber juegos pendientes todavía que van a quedar pendientes en este caso Sefor además un chale contra Prepa Yende y San Rafael contra Toros en el mapa Los partidos para este domingo en el campo número uno y número dos de la UDETA 10 de la mañana campo número uno Mueblería Barrera contra Colonia XEW 10 de la mañana campo número dos Mueblería Nelly contra Muñecos de Papel a la una de la tarde IMSS 44 contra Toros en el mapa un partido muy interesante y adelanto de Liguilla a las doce horas también en el campo número dos Seforza Mazunchale contra Real Aguacate y a las dos de la tarde campo número uno Sauris FC contra Lagartijas pues esta es la jornada número veintidós concluye su fase regular profútbol por un fútbol sin alcohol y sin violencia y aunque lo quisiera erradicar Juan Galván es complicado es difícil es cierto se han aplicado castigos hay tres jugadores que ya quedaron pues prácticamente eliminados del certamen deportivo no van a poder ser parte de la fiesta que estaban generando porque eran protagonistas importantes pero debido a los altercados las grescas que se han generado pues simplemente la directiva ha aplicado los castigos y los ha dejado fuera de toda posibilidad de seguir con sus equipos así que pues hacemos un llamado a los jugadores y pues esta organización deportiva lo dice claramente por un fútbol sin alcohol y sin violencia por ahí quien genere violencia definitivamente no se pueden echar para atrás está fuera del certamen deportivo no se pueden tolerar grescas y sabemos que se involucran muchos pero finalmente los involucrados directamente son los que van a ser sancionados y quedar fuera aquí no podemos hablar de que si se está favoreciendo a uno favoreciendo al otro finalmente en una gresca no se pueden observar ni todos los golpes ni todos los insultos ni todo lo que genera pero finalmente si se puede castigar a los iniciadores porque de ahí se prende la mecha son los que avientan el cerillo y los que hacen que aquello explote así que creo yo que la directiva en ese aspecto está haciendo lo mejor en sancionar a la gente que está atentando contra el fútbol porque ese precisamente es su eslogan así que ahí está ProFútbol que ya se viene con su fiesta final y bien pues nos vamos al fútbol de San Rafael el fútbol rápido que ya está por la jornada número 17 para mañana viernes habrá actividad 5 de la tarde Furia Roja estará enfrentando el aguacate ahí en el pequeño rectángulo del barrio Bravo ya podaron el escenario listo para la práctica del balompié como ya lo dije Furia Roja real aguacate a las 5 de la tarde un partido interesante a las 6 de la tarde se estarán enfrentando en Ramaditas contra San Rafael partido estelar San Rafael contra en Ramaditas y a las 7 de la noche Aceites el Tigre contra Turismo Express Turismo Express de el Caixinha Martel también siendo protagonista importante hay que recordar que es el campeón en la categoría de segunda fuerza del fútbol de San Rafael y bien pues ya que estamos en el fútbol rápido allá en Tamán pues sigue la competencia también no tenemos imágenes de Tamán pero si tenemos información y esto es importante el saludo especial a nuestros amigos allá en las mediaciones del Pozo Encantado por aquí un poquito más adelante también voy a hablar un poquito del torneo nacional de Tamán y me gustaría más las entrevistas de los directivos de la gente para saber cómo reciben esta fiesta deportiva un poco más adelante estaremos hablando de ello así que en la posición del fútbol Real Tlacuilola es líder con 32 Atlético San Luis tiene 30 Barrio Guadalupe tiene 28 Leones Negros 27 Tamán tiene 21 Papatlaco 17 Chelsea 9 y los pequeños motociclistas tienen 7 puntos ahí está la posicional con 8 equipos participando la programación para esta fecha dominical a las 11 de la mañana Leones Negros contra Atlético San Luis a las 12 10 Barrio de Guadalupe contra Real Tlacuilola a las 1 20 pequeños motociclistas contra Chelsea y a las 2 30 Papatlaco contra Tamán se me hace más fácil hablar el español desde luego que no no puedo mencionar bien el inglés por eso digo pequeños motociclistas que viene significando eso en la frase que me escribe siempre el directivo de la liga local de fútbol de Tamán pues ahí está la actividad pues en en Tamán y allá en Tampacán también en Sochayo hay semifinales de vuelta del fútbol rápido Chico Namel estará enfrentando a los Cues a las 11 de la mañana y Tenecikla contra La Soledad a las 12 horas toda apuesta que Tenecikla y Chico Namel se instalen en la gran final porque tienen una ventaja de 4 por 0 así que ahí está lo que va a suceder allá en Tampacán para este domingo se viene la conclusión de la temporada y estaremos por allá también pues para vivir de cerca todo lo que estará sucediendo en Tampacán en Sochayo sobre todo bien vamos a continuar con el fútbol de Matlapan el fútbol de veteranos pues se viene el desenlace nos hacen llegar la información pero ya fuera de tiempo hoy jueves se dieron 3 enfrentamientos pero estaremos cubriendo por ahí estaremos trayendo imágenes esto es el el fútbol de veteranos de San Martín pero que bueno que que se puso San Martín está participando también tiene su equipo el equipo de ayuntamiento Poza Redonda es uno de los mejores equipos también ya la jornada se disputó el entre martes y jueves podemos hablar de que están haciendo una buena temporada los veteranos allá en San Martín precisamente por aquí tengo la posicional hasta el momento tenemos que Tepe Miche es el líder con 18 puntos luego viene el equipo deportivo el Higo con 17 Poza Redonda tiene 14 el Guayal tiene 11 en este caso con 10 está el equipo de ayuntamiento Barranquillas tiene 9 el equipo 10 de mayo tiene 5 y al fondo está el equipo del Tepe Tate con apenas 2 2 puntos ahí está el fútbol de veteranos y les hablaba de Matlapa que también vamos a estar cerca para platicarles sobre el fútbol de veteranos de Matlapa y ahora nos vamos con la juvenil de Matlapa que ya tuvo su conclusión apenas este lunes fue la conclusión de los certámenes deportivos del fútbol municipal de Matlapa esta organización deportiva a cargo del fomento deportivo que dirige licenciado en educación física Juan José Arellano Rodríguez en la categoría juvenil en la categoría A por el tercer lugar Cracket se impuso 3 por 0 al equipo del Real Madrid un buen resultado así que los Cracket lograron el tercer lugar en la categoría A también en esta categoría Juventus se impuso 3 por 2 a Pugs y fue el Monarca en la B en este caso Dub se impuso 1 por 0 al equipo de los Halcones en la B el campeón fue el equipo Bulls que venció 4 por 0 a Sanchipe y en la juvenil sub 17 cuando vemos aquí entrando los equipos de la gran final y en este caso secundaria contra Cebeta 122 de Jalpilla que ofrecieron la finalísima del certamen deportivo que se alargó hasta los tiempos extras y hasta los penales se tuvo que definir desde la mancha penal con un marcador de 5-4 así que por el tercer lugar Chalchocoyo Junior contra Carnicería El Diablito ganó precisamente Chalchocoyo Junior pues ahí están los campeones los que lograron en el tercer lugar pues la verdad el reconocimiento para cada uno de estos jugadores que se brindaron en el escenario y que pues generaron una buena competencia que bueno que se le da la oportunidad a los jóvenes por parte del fomento deportivo y organizadamente pues logran generar pues cosas positivas productivas y finalmente también se divierten a través del girar de la pelota bien por secundaria que logró este campeonato en la categoría juvenil y bien por los organizadores de este certamen deportivo bien pues nos vamos con el básquetbol de Tamazunchale este viernes habrá un paquete explosivo ahí en la cancha municipal pero les voy a platicar mientras ven estas imágenes del juego anterior entre Huejutla y Chapulhuacán Hidalgo les voy a platicar de todo lo que va a suceder en el básquetbol de Tamazunchale desde la rama femenil comunitaria y por supuesto también el 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 baloncesto comunitario y en este caso del básquetbol municipal que va a tener un gran viernes mañana viernes precisamente con buenos enfrentamientos donde están involucrados los equipos hidalguenses pero en el básquetbol femenil este domingo a las 3 de la tarde abejas en frente azulitas 3.40 hormigas contra chapulinas 4.20 amazonas contra magisteria 5 de la tarde presidencia de pisaflores contra chapulinas 5.40 hormigas contra incubi san martín y 6.20 presidencia contra radio mava presidencia de pisaflores contra radio mava tenemos además que el básquetbol comunitario este domingo también a las 9 de la mañana potros contra cuervos 9.40 comisión federal de electricidad contra chilocuil a las 10.20 potros contra udeta 11 de la mañana comisión federal de electricidad contra tal nepantla 11.40 tamán contra chilocuil 12.20 hormigas contra tal nepantla 1.40 hormigas contra tenestipa y 2.20 gavilanes contra tenestipa esto en el básquetbol de comunidades en el interescolar también habrá actividad este sábado a las 10 de la mañana huastequitas contra hormigas femenil interescolar torneo salvador rivera rubio a las 10.40 hormigas contra amv varonil a las 11.20 tamán contra hormigas femenil 12 horas tesontla contra probasquet varonil 12.40 huastequitas contra tamán femenil y 1.20 hormigas contra club deportivo tamán en la rama varonil bien en cuanto al básquetbol de primera fuerza pues en este momento está el desenlace entre celtics contra probasquet ahí en la cancha municipal o acaba de iniciar o está por iniciar el partido a veces se atrasan celtics contra probasquet pero mañana mañana viernes es un viernes de mucha explosividad con buen básquetbol para los amantes del deporte ráfaga la invitación al inmueble deportivo de la calle francisco y madero 5.30 de la tarde chapulhuacán estará encarando a la misión con ganas de cobrar revancha después de que el equipo de la misión los chiles rayados le agregaran picante a su partido anterior contra chapulhuacán y los vencieran arrebatándole el invicto es el único partido que tiene perdido el equipo de chapulhuacán en 39 juegos ha ganado 38 solamente un perdido y lo tuvo ante la misión así que se vuelven a ver las caras y es revancha para el cuadro chapulín que le apuesta con todo a conseguir la monarquía con el impulso del contador lascano a las 7 de la noche va a ser tamán contra la misión también la misión en otro buen enfrentamiento tamán otro de los que en los últimos años ha buscado el campeonato se le ha negado pero está ahí poniendo el punto sobre la y vamos a ver si en esta ocasión en esta temporada deja de ser el llamerito tamán contra la misión 7 de la noche y 8 y media de la noche del viernes chapulhuacán vuelve a la cancha para encargar a huejutla ahí está estas imágenes que estamos viendo fue el enfrentamiento anterior que chapulhuacán le ganó a huejutla pero aquí también huejutla buscará cobrar revancha descansa esta semana el equipo de charros y también los serranos juvenil que son los que le apostarán con todo a conseguir la monarquía en la categoría de segunda fuerza desde luego con antagonismo con equipos como los celtics como los gallos como probásquet chapulhuacarito mecatlán vampiros y big charros vamos a ver que sucede pues ahí está se viene ya pronto el desenlace de el básquetbol de tamasunchal en su categoría de primera fuerza bien y pues nos vamos a matlapa también con el básquetbol el deporte ráfaga que también se viva con mucha pasión allá en la jacarandosa matlapa y este sábado 6 de julio arranca otra jornada del básquetbol femenil jalpilla sea líder y combinadas con 22 puntos lo mismo que mientras tanto universidad tiene 20 la programación para este sábado 6 de julio 3 de la tarde naranja huasteca contra las abejas estamos hablando del básquetbol femenil de matlapa 4 de la tarde licheritas contra guerrerita 5 de la tarde universidad contra naranja huasteca 6 de la tarde combinadas contra xochititla y 7 de la noche jalpilla contra el equipo de la colonia 12 de octubre el deporte ráfaga de matlapa en la modalidad de comunitario también tiene ya los cuartos de final para este domingo 10 de la mañana guerreros contra jubilados 11 de la mañana chalchocoyo contra tesqui 12 horas tlajúmpal contra tlamaya 1 de la tarde huastecos contra chalchi y 2 de la tarde atlamayal contra el equipo de cuichapa la serie es a ganar 2 de 3 enfrentamientos el básquetbol comunitario que acapara muchas comunidades allá en matlapa para el lunes también habrá actividad del baloncesto municipal gilitla aquí es líder con 28 puntos le sigue la constancia con 25 los cuervos 24 me canso ganso tiene 24 también panteras y legendarios 23 san agustín tiene 22 combinados 18 universidad 16 y los carneros tienen 10 en cuanto a la programación para este lunes 8 de julio 6 de la tarde universidad contra san agustín 7 de la noche gilitla contra panteras 8 de la noche panteras contra universidad y 9 de la noche san agustín contra legendarios el básquetbol en matlapa también mueve afición también mueve protagonistas y la verdad que bueno por todo esto que sucede allá en matlapa bien déjenme comentarles sobre los campamentos que se vienen ya para Tamazunchale y donde tendrán la oportunidad los niños y niñas de poder ser parte de esta de estas actividades deportivas y finalmente pues en esta época de de vacaciones y pues aquí tenemos el campamento de verano Cascalán que organiza el ayuntamiento municipal de Tamazunchale vive un verano inolvidable sorpréndete convive al máximo disfrutando actividades deportivas recreativas culturales ecológicas y tecnológicas este campamento de verano el módulo crecer jugando que ofrecerá el inmude de este lunes 8 al viernes 12 de julio en la unidad deportiva Tamazunchale y lugares sorpresas para las inscripciones ustedes pueden acudir a la planta alta del estadio deportivo solidaridad a las oficinas del inmude de 9 de la mañana a 3 de la tarde y desde luego pues se tiene que firmar una responsiva de los padres los niños que pueden acudir son de 9 a 12 años la inscripción es gratis el cupo es limitado se van a sumar los instructores de las academias del Instituto Municipal del Deporte de las diferentes disciplinas y seguramente será una gran convivencia van a convivir con animales van a convivir entre pues los mismos compañeros hay muchos detalles la verdad que van a que valen la pena y que realmente van a ser un verano inolvidable para los niños que además van a estar allá en Rancho Nuevo en el centro ceremonial en este viaje que van a hacer para conocer algo de nuestra cultura así que la invitación para inscribirse en el campamento de verano el módulo Crecer Jugando y este campamento de verano denominado Cacalán del 8 al 12 de julio organizado por el Instituto Municipal del Deporte a cargo del profesor Juan Enrique Espinosa Barrera y la prolongación del 15 al 26 de julio en un horario de 10 a 13 horas el curso taller Mis Vacaciones en la biblioteca con temas principales el gran cacharote blanco el juego de las emociones una mirada hacia adentro y un mundo compartido dirigido a todos los niños y niñas que tengan entre 6 y 12 años las inscripciones se pueden hacer al teléfono 483-36-215-16 ahí en la biblioteca así que la invitación pues para Crecer Jugando y para el curso taller de mis vacaciones en la biblioteca viene la Academia Hormiguitas en coordinación con el Ayuntamiento de Tamazunchale mediante el Instituto Municipal del Deporte invita a su campamento de verano al cuarto campamento de verano en la cancha municipal del 22 al 27 de julio de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde edades de 3 a 16 años manualidades fundamentos concursos caminata alberca convivencia cupo limitado 30 lugares pueden llamar a los teléfonos 483-114-2292 483-104-5159 con Carlos Zúñiga y Magda Medina la inscripción 250 pesos por niño tendrán playera cilindro manualidad pulsera hidratación y fotografía del campamento está la invitación para los que quieran ser parte de este campamento de la Academia Hormiguitas que organiza en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Tamazunchale ProBasket también está invitando a su camping a su campamento por aquí tenemos ya precisamente el flyer de ProBasket que está invitando a su camping de verano niños y niñas de 5 años en adelante inicia el sábado 13 de julio a las 9.30 de la mañana en las instalaciones de la prepa incorporada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mejor conocida como prepa final con una cuota de recuperación de 300 pesos que incluye playera la invitación para ser parte de este campamento de verano 2019 que organiza ProBasket ahí en la cancha de la prepa final la invitación para los que se quieran sumar a esta gran actividad deportiva en bienestar de la niñez de Tamazunchale el celular es 483-109-2838 con el profesor Ramón Trejo Rivera o a través de Facebook la invitación pues para ser parte del campamento de ProBasket pues ya prácticamente estamos en la culminación de explosión deportiva este jueves por ahí tenemos la indicación pero ya les había dicho que les voy a platicar del torneo tenemos 10 minutos todavía bien pues el comité organizador y la delegación municipal de la comunidad de Tamán municipio de Tamazunchale convocan a participar en el torneo de básquetbol varonil de primera fuerza nacional profesor Salvador Rodríguez Torres rindiendo homenaje a su trayectoria y sus aportaciones deportivas en la Huasteca Potosina las bases para esta competencia importante regresa entonces el torneo nacional de Tamán ya estaremos trayendo pues algunas entrevistas de parte del comité organizador y por supuesto los estaríamos invitando también para que nos platiquen cómo va el asunto de aquí a un mes aproximadamente se estaría celebrando este certamen deportivo y desde luego ver a la afición a la gente de Tamán para saber qué sienten las emociones que sienten de saber que se viene una vez más el campeonato nacional de Tamán lugar y fecha se va a llevar a cabo la cancha de delegación de Tamán la cancha de la plaza Juárez perteneciente precisamente a Tamazunchal esta delegación los días 3 y 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana podrán participar los equipos que hayan sido invitados al evento cada equipo estará formado con un mínimo de 5 jugadores y 12 como máximo los requisitos entregar cédula de inscripción debidamente requisitada nombrar a un capitán por equipo asistir a la junta previa las inscripciones deberán de confirmar su participación al evento con el ciudadano Raúl Ávila Márquez al teléfono 771-701-6025 y con el señor Saturnino Covarrubias Robles al teléfono 489-119-4094 la rama varonil libre de primera fuerza nacional sistema de competencia a definir en la junta previa vamos con lo sabroso y lo bueno la premiación el primer lugar se estará llevando 80 mil pesos el segundo lugar 40 mil pesos el tercer lugar 20 mil pesos y el cuarto lugar 10 mil pesos estamos hablando de 150 mil pesos en premios también habrá concurso de tiro de 3 puntos y el show de las clavadas la verdad que esto me emociona porque recuerdo que en 2010 con la competencia del show de las clavadas que ganó Dedrick Gaze pude lograr el premio estatal de periodismo y rápidamente vino a mi mente el ganador de los tiros de 3 puntos se llevará 5 mil pesos la mejor clavada también 5 mil pesos ahí el público pues esa fusión se convierte como una experiencia religiosa ver a la afición sentada en la cancha y ver como están en éxtasis al ver a los basquetbolistas clavando la pelota en el aro pues todo eso la verdad que se vive como una experiencia religiosa la junta previa llevará a cabo el día de la mañana a partir de las 9 y media de la mañana bien pues ahí está ya la convocatoria del torneo nacional de Tamán 150 mil pesos en premios nos vamos a invitar a los directivos para que vengan y nos platiquen lo que será una fiesta deportiva explosiva yo he tenido la oportunidad de transmitir un juego final de ahí la verdad que pues el basquetbol de por si nos contagia se practica en un espacio chico una cancha de basquetbol quien no la conoce y cuando está arropada con yo le digo el monstruo de las 300, 400, 500 mil o 2000 cabezas la verdad que todo todo ese ruido como si fuera un colmenar intenso la verdad que pues hace que uno se ponga en éxtasis y que se vean la verdad algo extraordinario en la cancha desde luego el basquetbol que se despliega vienen basquetbolistas profesionales ex profesionales norteamericanos y pues vale la pena la verdad todo ese espectáculo así que Tamán se prepara para convertirse una vez más en la babel moderna porque habrá agentes de otras nacionalidades así le llamé yo y así recuerdo esas porciones que pudo describir para poder pues contarle las crónicas recuerdo aquel enfrentamiento en silla de ruedas el enfrentamiento de Down y vamos a ver cuál será la verdad a mí me llama la atención saber cuál va a ser espectáculo vamos a llamar en el fútbol se llama de medio tiempo acá pues el espectáculo que va a ser pues punta de lanza y que va a ser cautivador de todo lo demás que va a envolver este gran evento nacional de Tamán pero eso yo quisiera que me lo describan los organizadores porque en verdad creo yo que van a tener un nas bajo la manga y debe de ser un nas bajo la manga que verdaderamente como ha sido en anteriores que Milton trajo a los basquetbolistas en silla de ruedas y recuerdo muy bien que comenté que los espíritus parapléjicos quedaron erguidos esto porque la verdad la enseñanza que nos mostraron ahí en la pintura de la cancha de la delegación de Tamán estos basquetbolistas en silla de ruedas fue enorme al vernos completos y que a veces estamos decaídos que estamos incluso algunos más muertos que vivos y aún estando con la respiración pues verdaderamente estos basquetbolistas nos enseñaron mucho lo recuerdo muy bien y por eso esa frase de que los espíritus parapléjicos quedaron erguidos después de ver toda esa exposición del deporte rafa de en silla de ruedas como ya lo dije cuando vinieron los Down así que pues valdrá la pena saber cuál va a ser el espectáculo me imagino yo que va a ser algo impresionante algo espectacular algo que valga la pena y que sea atrayente para que mucho más afición esté allí en las inmediaciones la cancha de los Fajuares en Tamán que bueno la verdad por todo esto que se va a vivir bien pues aquí tengo yo también un servicio social quiero enviar un saludo cordial a mi amigo Neto Sagaón hasta Matlapa dice apóyanos allá en Matlapa dice este sábado 6 de julio del 2019 a las 9.30 de la mañana en el jardín principal de Matlapa se pondrá un módulo de apoyo al señor Lorenzo Gómez Ramírez mejor reconocido como Lencho o el Naranjero quien se encuentra delicado de salud y requiere de nuestra ayuda podrás llevar despensas o dinero en efectivo mismo que estará recibiendo su familia ese día habrá que apoyar la verdad apoyemos a don Lencho en esta vida no y lo dice la escritura es más bienaventurado dar que recibir la verdad que pues ahí está apoyemos a don Lencho allá en Matlapa ya está este servicio social y desde luego reitero este saludo para mi amigo Neto Sagaón en la siguiente semana estaremos hablando de la convocatoria de básquetbol del CENTE que nos hizo llegar el profesor Víctor Alfredo Rodríguez ahí está entonces esto que va a suceder para finales de julio pero les voy a estar platicando la siguiente semana un poco más de tiempo y allá en Valles pues para del 2 al 4 de agosto será la copa de fútbol LG Sport para categorías nacidos en los años 2008-2009 niñas 2007 niños nacidos en 2010-2011 niñas 2009 y nacidos en los años 2012-2013 niñas 2011 la copa LG Sport una copa para las categorías menores para los equipos que quieran participar se va a celebrar en Ciudad Valles del 2 al 4 de agosto pues está la actividad mucha actividad deportiva en Axla de Terrazas también aquí ya mi amigo Diron Camargo ya estamos por terminar nos vamos a ir cuando la jornada pues estamos ya por irnos y la verdad que bueno que se siga practicando el fútbol femenil en toda la zona nos quedan dos minutos para reiterarles la invitación para que acudan a la delegación de Guayal una finalísima la verdad espectacular lo viví en la semifinal esa de San Martín contra Guayal y seguramente Nespa le va a plantar cara a San Martín tiene jugadores muy importantes el equipo hidalguense unos bien identificados porque son de ahí de Nespa y los refuerzos también de mucha calidad así que enfrente también San Martín con muchísima calidad habrá bandas por los dos lados porque así sucedió en Corozal Veracruz bandas de viento hablo desde luego va a ser un ambientazo y pues a disfrutar de todo esto que se va a ofrecer allá en la delegación de Tamar en en Chapulhuacanito también concluye ya la lo que es la temporada la temporada regular así lo podemos decir se concluyó ya la temporada regular y se viene la liguilla de repente estaba ya dejando fuera esta información importante que me envió mi amigo Nahú Hernández en Chapulhuacanito el campo justo Sánchez Caro de Laurel suficiente con eso terminamos se viene por ahí tenemos unas imágenes de Chapulhuacanito viene este sábado a las 3 el Laurel al centro que enfrenta a Laurel a las 3 de la tarde Pistello contra Tezontla y a las 5 de la tarde Mi Barrio contra Pechegol para el domingo a las 10 de la mañana La Esperanza contra Purificadora Chapul vemos al equipo de Mi Barrio la invitación para que acudan al campo justo Sánchez Caro de Laurel e inicia la liguilla del torneo Hermanos Fernández Partidazos seguramente las semifinales tendrán un agregado especial bien amigos pues prácticamente se nos ha terminado el tiempo estamos echando el volado para saber si nos vamos a la final de San Martín o a la final de Pizaflores Hidalgo pero la verdad que se viene una gran conclusión de las dos organizaciones deportivas tanto en San Martín como en Pizaflores Hidalgo bien amigos es la información deportiva muy buenas noches los saluda su amigo Delfino Matías Flores